Bienvenidos a Siberia, episodio número 3. Estamos, pues bueno, continuando esta aventura fantástica. Ya os aviso de antemano que no voy a poder subirlo el día que toca porque tengo una semana ocupadísima. Hay vídeos que no voy a poder grabar, ya os lo digo, esta semana estoy extremadamente ocupado. Intentaré subir al menos el vídeo mínimo de cada día, pero los días, como por ejemplo el lunes ayer que hubo dos vídeos, me está completamente imposible. Este vídeo se subirá el martes a la noche, es decir, entre martes y miércoles. O sea, martes por la noche y miércoles por la mañana. Y no puedo hacer mucho más, la verdad. Simplemente grabarlo, porque me apetece descansar un poquito también de estudiar y hacer deberes y tal. Bueno, deberes, trabajos y eso, que tengo bastantes. Así que creo que me va a venir bien para descansar un poquito algo de lectura, entre comillas, ¿no? Así que nada, no me lío mucho más. Vamos al lío, catástrofe al micro, siéntense y disfruten. Carguemos la partidita, que la tenemos por aquí. La última que teníamos era esta, la de la estación. Ahí estamos. Y en principio no podemos hacer nada aquí, así que vamos para arriba. Bueno, en la episodio anterior leímos un poquito textos y tal sobre la historia. La verdad es que bastante interesante, como digo, pero sí que es verdad que quizás es demasiado largo. Ya me lo dijisteis, ¿no? Que ya me valía tener que haceros leer y tal. Tampoco se dice leer realmente, porque leí yo muchísimo además. Pero bien, la verdad es que me gustó leer eso. Aquí hay un mecanismo. Vamos a tocarlo a ver qué hace. También hay un sello silbando. Vale. Anda, hemos enchufado el tren. Bueno, conectado. Parece que todo funciona con el sistema este de cuerda. Es curioso, ¿eh? Bastante curioso. Vale, no sé. Le hemos dado cuerda, pero no sé si realmente ha servido para algo. Ya veremos más adelante, porque seguramente tendremos que utilizar el tren o lo que sea. Pero ahora de momento... No entiendo esta vista, porque... Ah, vale. Para entrar en el tren. Vale, pues entraremos luego. Primero vamos a hablar con el señor este que hay aquí fuera. Y creo que será lo suyo. Ahí está. ¿No podemos hablar? Pues nada, vámonos para dentro del tren. Y quiero ver qué pasa. Ay, no sé. Tengo curiosidad, la verdad. Me está gustando muchísimo jugar este juego otra vez. Estoy, bueno, recordando cosas que no recordaba, evidentemente. Lo juego hace mucho tiempo. O sea, pensar que salió en el 2002. El 2002 quedamos, o el 2001 al final. No me acuerdo qué dijimos. Pues a lo mejor lo jugué, pues eso. El 2002, o sea, que vamos. Que hace ya 13 años. Que es bastante como para olvidar algo, ¿no? Vale, parece que no hay nada. La verdad es que vaya pedazo de tren, ¿eh? Es un expreso de estos chulos. Aquí hay algo. Esa estantería parece hecha para acoger algún objeto de valor. ¿Y esta? Más de lo mismo. Esa estantería parece hecha para acoger algún objeto de valor. Vaya, no me lo esperaba. Vale, hay un montón de estanterías que parece que vamos a tener que rellenar de alguna manera, quizá. No lo sé, de momento. De momento no tengo ni idea. Pero parece que por aquí no hay nada, ¿verdad? Sí, por aquí se puede ir. Pero no hay salida realmente. No se puede pasar por ninguna de las dos puertas. Así que parece que no hay nada de momento. Bueno, pues sabemos que tenemos unos estantes que se pueden llenar con objetos de valor en principio, por lo que nos ha dicho nuestra amiga, Kate. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se ha puesto a dar vueltas como una energúmena? En fin. Vale, pues bueno. Tenemos más o menos claro lo que hay que hacer aquí. Pero de momento parece que no vamos a poder hacerlo. Así que nada. Y nos vamos. Vamos a salir por este mismo lado que hemos entrado para ver si hay algo más hacia el fondo de la estación. Por el otro lado, digamos. O sea, madre mía, pues no eres lenta bajando, hija mía. Por ahí. Bueno, se me ha vuelto... He clicado fuera de la pantalla sin querer y como veis se queda el suelo negro. Parece que esté flotando, pero bueno, cuando cambiamos de mapeado funciona bien. Así que en principio no hay mucho problema. Vale, pues parece que por aquí no hay nada realmente. Así que vamos a intentar dar la vuelta por el... Vamos a intentar dar la vuelta por el medio del tren. Para no perder tanto tiempo, digamos. Aunque bueno, no sé yo si tardo aún menos yendo... Vamos a ir por arriba que creo que tardo aún menos, la verdad. No sé por qué no me deja hablar con el señor este. La verdad. Quiero subir... Ah, vale, tengo que ir y cargar las escaleras en la parte de baja. Por algún motivo que no comprendo. Pero si ahí parece que como que se puede ir hacia algún lado. Pero bueno, da igual. Vamos a pensar que no y ya está. Aquí no nos dejaba entrar, así que nada, vámonos. Es por aquí por donde se suba el tren, ¿vale? Ya lo tendré en cuenta para la próxima. Y nada, nos vamos para afuera. Que parece que aquí no hay nada realmente. Lástima. Bueno, no hay nada de momento. Evidentemente el tren va a tener algún papel en toda esta historia. Porque si no, no tendría mucho sentido crear esta zona, ¿no? Es algo fundamental en los videojuegos. Que si hay una zona que parece que no hay nada, va a haber algo en un futuro seguramente. Porque va a hacer falta. No, mal. Quiero subir por aquí porque... Entramos a la estación directamente. Pero se podía ir por aquí, ¿verdad? ¿O no? No, no se podía. Pues nada, vámonos. ¿Pero por qué? Porque a veces se pone a dar vueltas así como si fuera un poco idiota. No lo entiendo. Tengo que ir con cuidado porque por algún motivo no se me... No me funciona. Porque tengo doble pantalla, ¿vale? Y no me funciona bien lo de la doble pantalla. Porque clico en la... O sea, muevo el ratón y en teoría no me debería cambiar de pantalla, digamos. Pero se me va hacia la otra. O sea, porque en teoría cuando estás en un juego se debería bloquear el ratón dentro. Pero no es el caso. Vale. Esto es otra zona que tampoco sabemos muy bien de qué va. Ahora lo veremos. Ah, son escaleras, vale. Te has tropezado. Y... Pues no sé muy bien qué es esto, la verdad. No sé muy bien qué es esto. Pero parece que no podemos hacer nada de momento aquí. No, parece que no. Hay una palanca que vamos a utilizar a ver qué pasa. Y... Aparece un gancho gigante. Que coge eso y se lo lleva por algún motivo. Vale. Bueno, pues no tenemos ni idea de lo que está pasando realmente, así que no sé. ¿Puedo andar hacia allí un poquito? Amigo, ya decía yo. Vale, pero tenemos otra cosita de estas que se ha llevado. Pero realmente no parece que podamos... No, que podamos hacer nada con ella. La madre que me parió tres mil veces. No para de fastidiarse esto, Dios mío. Vamos a ver si... Si ahora lo hacemos bien. Es que me da mucha rara que no se bloquee el ratón dentro de la pantalla. Y a veces lo pierdo un poco de vista y clico así un poco al... Al tanteo realmente y no controlo bien, porque justo es en el borde. Vale. Creo que tenemos que venir por aquí. Que es el último sitio que nos falta. Ahí está. Que es para entrar en la fábrica, ahora sí. Y bueno, lo que hemos cogido... Bueno, recogido con el gancho ese y nos hemos traído era algo para dentro de la fábrica, si no me equivoco. ¡Uy, un pajarillo! Así que veremos si a lo mejor lo necesitamos para entrar. O para hacer algo dentro de la fábrica, propiamente dicho. Perfecto. Bien, entramos en la fábrica. ¿Por arriba o por aquí? Vamos a venir por aquí primero. Vamos a ver un poquito... ¡Uy, qué mal se ve esto realmente! Dios mío, se ve como muy desenfocado. O sea que si hay algo que hacer, va a ser difícil verlo. Vale, parece que por aquí podemos ir. Por aquí supongo que también... Vamos a venir por aquí primero. Hacia el fondo de la fábrica. Hmm. Hay muchas cositas por aquí, ¿eh? Yo creo que los puzzles van a ser bastante... A partir de aquí van a empezar a ser bastante complejos, ¿no? Bueno, sí que en verdad que recuerdo que no eran muy difíciles. Porque me los pasé cuando era bastante pequeñito, ¿no? Pero no sé. Puede ser que se compliquen de alguna manera o sean difíciles de ver por cómo está hecho el juego. Ya veremos. Aquí hay cosas que en principio no podemos hacer nada con ellas. Aquí hay un par de palancas que solo podemos tocar esta. No parece que funcione. Hmm. No parece que funcione. Y le ponen la música ahí como si fuera eso... Que ha entrado Hitler en la sala, ¿no? Le damos a esto y pasa algo. Uy, vaya ruidaco. ¡Bien! ¿Qué es eso? Es como un hámster, ¿en serio? Esa ha sido buena. Hmm. ¿Ahora funcionará la palanca? Sí. ¿Sí? Pero no parece que haya hecho nada realmente la palanca, ¿no? No sé. Ya lo veremos cuando hagamos lo que tengamos que hacer. Porque ahora mismo no tengo ni idea. Salgamos de aquí que hay mucho ruido. Y me molesta. Hmm. Parece que hemos encendido la fábrica realmente, ¿eh? Porque... Por todo el ruido que hay. Vamos a clicar por aquí para irnos. Y vámonos a venir por aquí, por ejemplo. Yo creo. Hemos encendido algo, pero de momento no sabemos lo que es. Seguramente tendríamos que poner la fábrica en marcha por algún motivo. Que no comprendo, pero... Es una posibilidad. Por aquí parece que no podemos hacer nada realmente. Esto será para recoger algo en algún momento aquí seguramente que tengamos que hacer. Pero de momento no podemos, así que vámonos para el otro lado. A ver a dónde nos lleva. Hombre, si no me equivoco... Esto no es hacia arriba. Esto es hacia el otro lado de la fábrica. Sí. Pues si no me equivoco, lo que hemos hecho ha sido... Lo que hemos traído, digamos, con el gancho ha sido hacia este lado. Uh, me llaman. Hola. ¿Sí? ¿Diga? ¿Qué? 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 No hay cobertura aquí. Estoy en Europa, mamá. Por trabajo. ¿Qué es? Oh, la la, Europa. Oh, la la, sabes como si Europa solo fuera Francia. Algunos además son tu padre. Bueno, dejemoslo. En fin, ¿sabes? ¿En París? ¿En Londres? ¿En Venecia? ¿En Valadilén? Sí, ya lo sé que no es de lo más conocido. ¿Cómo que no? ¿Su fábrica de autómatas? ¿Qué diablos estás haciendo en ese agujero perdido? Madre mía, qué desprecio. Negocios. Tengo que encargarme para uno de nuestros clientes de la compra de una vieja empresa. Empresa familiar llena de encanto, de deudas y de misterio. Bueno, prefiero no hablar demasiado. Bueno, mucho como habla Kate. Tu pobre madre es demasiado tonta y no entiende nada. Como tu padre. Típica madre histérica, ¿sabes? Exactamente como tu padre. Mamá. Ay, Kate. ¿Nunca adivinarías con quien estuve ayer por la tarde? Pues no, sorprendeme. Mamá, no tengo mucho tiempo, ¿sabes? Pero no, pero yo quiero saberlo. ¡Es Frank! ¡Wow! Mamá, por favor, tengo que... ¿Y quién es Frank? Frank. Frank Malcovy, el cantante de ópera, es el ruso. ¡Oh, Dios mío, que podrás de él! ¡Ay, da igual! ¡Es famosísimo! ¡Ah! O sea que... Escucha, mamá. No es el momento. O sea que la madre es un poco fucker, ¿no? De... 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 ¡Es un cazador! ¡Es un cazador! ¡Es un cazador! ¡Es un cazador! Mamá, de veras tengo que dejarte. Te lo prometo. Sí, sí. Ya te llamaré. Me has caído bastante mal, ¿eh? Tengo que reconocértelo. No, ni Kate ni leches. Me has caído bastante mal, ¿eh? Es un poco insoportable. Vale, venimos por aquí. Y supongo que hay que utilizar el... El toro este. Pero primero vamos a intentar coger esto. Esa demasiado. Tengo que conseguir que alguien me ayude. Hombre, alguien no. Pero algo sí. Tenemos aquí el torete este. Me parece que tengo que sacar este carnet, en teoría, para utilizarlo. Pero bueno. Mola un montón cómo está hecho, ¿eh? Encima, más automático imposible ya, ¿eh? Madre mía, míralo. No hay falta ni que le diga lo que tiene que coger, ni nada. Tú le das a la rueda y lo coge él solo. Se lo lleva con las manicas. Y ya está. Míralo por ahí rodando. Hasta luego. You see me rolling, they're hating. Vale. Supongo que eso se vira para algo. Haberlo colocado ahí. Me mola, porque tenéis que tragar toda la animación de cómo va, cómo lo coloca, cómo vuelve y cómo se pone, se aparca en su sitio otra vez, ¿sabes? A lo mejor está programado porque, claro, su única función, en teoría, es hacer esto, ¿verdad? O sea, colocar barriles, bueno, barriles, la cosa esa, ahí en su sitio. Que no sabemos lo que es aún. Aquí hay una puerta. Vamos a utilizarla. A ver dónde nos lleva. Así, por curiosidad. Aunque, en principio, si tengo bien el mapa mental en mi cabeza... Ah, pues no. Eh, hola. Porque hay un tío ahí colgado. ¿Es por algún motivo? No tiene piernas, ¿verdad? No, no tiene pies. Ah, es curioso. Vamos a intentar descolgarlo, ¿no? Ya que estamos. Madre mía. Ya está, ya está. Ya está abajo. Guau. ¿Es un automata? ¿Es un automata eso? Está todo bien hecho, ¿no? Realmente. Es como muy puto amo, ¿no? Se mueve ahí como si fuera... Vamos. Ah, mil gracias. Sí que es un automata. Quiero que me perdone por presentarme usted en semejante estado. Este 3PO. No he dedicado mi fabricación. Eh, ¿sabe? Nadie ha encontrado el tiempo para rematar mi proceso de fabricación. ¿Usted cree que en nuestros días el valor del trabajo bien hecho se va perdiendo inexorablemente? ¿Cuánto tiempo llevará ahí, sabes? Puede ser. ¿Con quién tengo el honor? Podría darse a conocer articulando lo más correctamente posible, se lo ruego. ¿Eh? Me... Me llamo Kate. Kate Walker. Permítame que me presente modelo XZ2000. Más vulgarmente respondo al nombre de Oscar. Represento el sumum de la tecnología perfeccionada en esta fábrica. Sí, la verdad es que sí. Me diseñaron para conducir una locomotora. Uh. Ahí tenemos... Ahí tenemos para qué nos sirve. Vamos a hablar del tren. Me ha dicho que es un maquinista de tren. ¿Pero de qué tren habla? Hombre, ¿de cuál va a ser? Acabas de estar ahí, idiota. ¿Un magnífico tren estacionado en la estación? ¿Y a dónde va ese tren, señor Oscar? Ese tren va lejos. Muy lejos. Muy lejos. Me da la impresión que hasta Siberia, por lo menos. Mi deber es conducir el tren y, sobre todo, tengo que garantizar su puntualidad. La puntualidad es el honor del maquinista. Pero tiene razón Kate Walker. Un tren sin pasajeros carece de sentido. Sí, más bien. Para más información, pregunte a Anna Boralberg. Hombre, va a ser difícil. Vamos a hablarle de... ¿Hace mucho que no vea a Anna Boralberg? Hace exactamente 72 horas, 32 minutos y 20 segundos. Esta irritante ausencia explica el retraso que sufre mi proceso de fabricación. Anna Boralberg ha muerto, señor Oscar. ¿Qué quiere decir exactamente con qué ha muerto Kate Walker? Pues que no funciona. Que se ha estropeado, acabado, averiado o dañado. Menudo inconveniente. Hay que terminar como sea mi fabricación. Anda que le ha sudado los huevos, eh. Los huevos mecánicos le han sudado, pero bastante extrañamente. ¿Puedo ayudarle en algo? Ahí. Desde luego. Tengo que conseguir unos pies sin falta. Mis manos son del modelo XZ2003. En cambio, los pies, cuidado, son del modelo XZ2005B. El modelo XZ2005A tiene algunos fallos. Vale. Ha encontrado el 2005B. Los autómatas no tienen defectos, Kate Walker. Son frivolidades de funcionamiento. Perdóneme, no lo sabía. ¿Qué tengo que hacer para conseguirle esos... Fabricarlos. Hay que lanzar la producción en la cadena de montaje. Tienen que usar la tarjeta perforada de fabricación que resume mi esquema corporal. Aquí está la mía. Bueno, voy a probar. Sí, iremos a probar a ver qué pasa. Gracias, Kate Walker. De nada, amigo. Podríamos preguntarle por Hans. Quizá no lo conoce. O sí. Quizás es demasiado nuevo para conocerlo. Vamos a preguntarle. ¿Puede algo el nombre de Hans Boralberg? Por supuesto, es mi creador. No he llegado a conocerle y lo lamento de que... Vaya, no lo ha conocido. ¿Tiene idea de dónde podría encontrarse en la actualidad? No, Kate Walker. Sin duda experimentaría una gran satisfacción metafísica si le llego a conocer. Puede ser que lo conozcas. ¿Y Momo? Vamos a intentar preguntarle por Momo. ¿Conoce a Momo? No, Kate Walker. Uh, qué raro. Oscar, me alegro mucho de haber hablado. Qué raro que no conozca a Momo, ¿no? En teoría es... Bueno, estaba por aquí rondando el tío, siempre. Hmm, ya veremos. Vale, pues tenemos la tarjeta de fabricación en principio, así que... Bueno, pues podríamos intentar fabricar a... Bueno, fabricar. Fabricarle unos pies a Oscar. A ver si lo conseguimos. A ver, recordaros que era el modelo... No sé qué, no sé cuánto. Eh... 2005 B. Vamos para arriba, yo creo. Así que habremos de ver un poquito la fábrica y qué podemos hacer. A lo mejor se pone arriba la tarjeta, no tenemos ni idea de momento. Uh. Esto tiene pinta de que va más para arriba aún. ¿Eso es una puerta o es para bajar? Creo que es una puerta. Vamos a entrar primero por ahí. Porque si es una puerta, probablemente nos lleve hacia... Sí, es una puerta. Probablemente nos lleve a alguna sala así especial. Hmm... Nada por aquí. Mola porque se curran muchos escenarios, tío. Eso es de agradecer infinito. Uh. Hay cosas aquí, pero parece que no podemos coger nada en principio. ¿O sí? ¿Y eso? ¿Este mecanismo se ha atascado? ¿Este mecanismo se ha atascado? Hmm... Yo creo que para algo servirá, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos a mirar... Por aquí. Por ejemplo. ¿Planos? Estos son los planos de la locomotora, parece. Eh... No sé qué me está... ¿Por qué es... ¿Qué es esta señal? ¿Podemos hacer algo? ¿Señalar algo en concreto? No. No aparece. Vale, un documento de texto. Mi querido Hans, sé bien que tú estás desgraciadamente enfadado con las palabras, pero me falta tiempo para grabarte un cilindro de voz. Imagino que alguien de tu entorno tendrá la amabilidad de leerte estas líneas. He recibido tus últimos planes. Es un proyecto extraordinario. Quizá tu obra maestra. El tiempo parece no haber hecho mella en tu genio. Más bien, al contrario. Estoy tan orgullosa de ti, mi hermanito. A veces... Joder, es que está bastante mal escrito, ¿eh? Me cuesta trabajo creer que ha pasado medio siglo desde la última vez que te vi. 50 años, ¿eh? Dios mío. Me parece que fue ayer tu salida precipitada de Valerilén. De inmediato hemos emprendido la fabricación, siguiendo escrupulosamente tus instrucciones. La locomotora está terminada desde hace una semana. Sí, si lo vieras, pero lo vas a ver. Te lo prometo. Es magnífica. Parece impaciente por comenzar su gran viaje. Solo le falta al piloto Oscar. Espero ver la acabada pronto, pero sospechabas bien. Su complejidad exige mucho tiempo y una gran destreza. Si he entendido bien, desearías también que te lleve ese maldito muñeco prehistórico que te trae tan mal recuerdo. Me pregunto si sigo todavía en la gruta. Vale. Y si es así, ¿en qué estado? Pero que son 60 años para un objeto que tiene varios milenios. Hostia, ¿cómo que tiene varios milenios? La voy a encontrar, te lo prometo, Hans mío. A causa de una mala gripe, hoy me siento un poco cansada, pero de aquí a unos días estaré mejor. Es necesario vender la fábrica. La abogada de Nueva York debe venir a visitarla pronto. Y a la vez ciroaremos los papeles y además después yo... Y ahí se queda. Uh, hay que encontrar un objeto en plan milenario, parece. Eso es interesante. Eh, vale. Eh, está... Mi departamento le ha remitido diversas notificaciones por las multas a tanto alzado y con recargo correspondientes a la falta de pago de las facturas procedentes de la sociedad de la paloma. Eh, vale. Debe pagar 47.780 francos, que no tengo ni idea de cuál sea su traducción a euros. Y le aconsejo que satisfaga esta duda a plazos establecido en nuestro... Eh, generalmente... Vale, que le han metido una multa de la hostia, vamos. Vale, parece que aún no ha pagado. Aún no ha pagado la multa, parece. Y aquí la gestión que tengo que meter es especialmente penosa respecto al vínculo privilegiado de una empresa de nuestro banco hace tantos años. Desgraciadamente usted misma se ha dado cuenta que hace algún tiempo la manufactura volga representa un pozo sin fondo financiero tan grande. Vale, que básicamente no genera beneficios y la van a... la van a chutar, digamos. O sea que van a... van a cerrar la fábrica, ¿no? O la van a embargar o algo. Sí, vale. Le obligaron a vender la fábrica realmente. Por eso no la estaba vendiendo, aunque fuera una fábrica familiar que le tuviera tanto cariño y tal. Así que vamos. Que tuvieron que venderla. Ahí está. No creía que la situación financiera de la fábrica fuera tan desastrosa. Estos últimos años han debido de ser verdaderamente difíciles para Ana Boralberg. Sí, pues la verdad es que lo parece. Vale, y este pues, como digo, es la que parece que es los planos de la locomotora. Mola. Mola, mola. Vale, pues en principio no hay mucho más que hacer aquí. Así que vamos abajo y a ver si le conseguimos unos pies a Oscar. Nos hemos llevado ya el cilindro este de voz, bueno, de sonido, ¿no? No sería de voz, no, porque es de sonido solo. Pero lo hemos conseguido. Y vamos a venirnos por aquí. A ver si hay algo en esta planta más superior. Hay una escalita para subir arriba del todo. Que vamos a ir a ver a dónde nos lleva. Uh, parece que esto es el centro de fabricación, puede ser. O algo así. Tiene pinta, ¿verdad? Yo creo que sí, vamos a introducir esto, supongo. Aquí, ahí está. No parece que funcione. Vale, pues esa palanca no es. Esta sí. No parece que funcione. Hostia. Hostia, ¿de qué material hay que hacerlo, tío? Pero hay que ver el material de lo que lo haces. Hombre, el color que tenía era algo parecido a... A ver, el primero que hemos puesto es este, que este no funciona. No parece que funcione. Eso está claro. Ah, pero hay que activar todo, claro no. No sé si es que hay que darle algún orden específico o algo. Tres. ¿Qué significa eso? Vale, no sé. A lo mejor no le sirve ese material, eh, para los pies que le hemos fabricado. Ahora lo veremos. Vale, da igual porque se tapan con... Se les ponen hasta botitas y todo ya. Está bien eso. Vale, pues nos vamos de aquí. En principio ya tenemos los pies fabricados. Ahora habrá que montárselos. Mola, es como tener tu propio Playmobil, ¿no? Pero en plan... A lo grande. Está bien. Hmm. Pues nos vamos de aquí. Menos mal que hemos hecho lo de meter el... Bueno, la cosa esa en la máquina para... O sea, el... Eso que hemos hecho fuera de meter eso con el gancho, vamos. Porque si no, hubiéramos tenido que salir, ir a buscarlo, en fin. Así que hemos hecho bastante bien. Mola. Eh... Vale, los pies estaban por aquí, si no me equivoco. Que hemos... Que he dicho antes, seguro que tenemos que recoger algo aquí que fabricamos con la máquina. Y ahí está. Efectivamente era aquí, o eso creo. Ahora lo veremos. Ahí están los pies. Los pillamos. Nos llevamos las boticas. Y venga. Ahora sí nos vamos a por Oscar. Que yo creo que va... Va a tener... Va a tener que llevarnos con el tren a algún lugar, ¿verdad? O eso tiene toda pinta, vamos. Mola, porque ya hacemos un... Hombre, si nos vamos ya... Que no creo, ¿eh? Porque realmente tenemos que ir a... Yo creo que tenemos que ir a sellar eso que hemos... Con la tinta que encontramos y el sello que había en el... En el lugar aquel, yo creo que tenemos que... Tenemos que hacer algo, ¿eh? Yo creo que sí. Hola. Buenos días. Soy yo otra vez. ¿Puedo molestarle? Tanto como molestarle. No podría esperar un placer mayor. Molestarle tampoco. Le vas a poner unas piernas, ¿sabes? Ah, no, calla. No quiero hablar contigo. Me alegro mucho de haber hablado con... Sí, sí, sí. ¿Qué? Esto es. Las piernecitas se las damos. Hola. Toma. Aquí tiene sus pies, Oscar. Espero no haberme equivocado. Esos pies no me van bien. ¿Por qué? ¿En serio me has de hacer repetir los pies? La madre que te parió. Pues nada. Supongo que tiene que ser el color este así como grisáceo, yo creo, ¿verdad? Debe ser la pista que te dan. Que debe ser el color así como gris. Así que vamos a ir rápidamente a ver si lo hacemos. Yo imagino que sí. Debe ser eso, el color gris. Supongo que es por el tipo de madera que utilizan para hacerlo. No sé. No entiendo muy bien tampoco. No soy automatista. Pero bueno. Vamos a suponer que es eso la pista que te dan. Puedes correr un poquito, ¿eh, amiga? Que tampoco pasa nada. No te vas a cansar mucho. Que el episodio de hoy va a ser un poco más corto que el resto. Bueno, un poco más corto tampoco sé yo si eso va a ser verdad. A ver. Busquemos la maderita gris, hemos dicho. Esta. Yo creo que es esta. Tiene toda la pinta, la verdad. ¿Porque esto de los números sirve para algo? No lo sé. Realmente no lo tengo muy claro. Así que claro, como te insiste en lo del modelo, no sé si realmente... No sé si realmente quieren especificar algo con lo de que es un modelo. No sé si es que hay que darle alguna combinación... Pero vamos, en principio no creo, ¿verdad? Ahora lo veremos. Vale, de esto podemos saltar porque lo hemos visto ya. Vámonos. Vamos a buscar esos pies a ver si eso funciona. Vamos a acabar con... Vamos a acabar con una colección de pies aquí que nos vamos a cagar. Pero bueno. ¿Por qué no corren en el pasillo este? ¡No lo entiendo! Dios mío. A ver. Va. Bajas escaleras. Muy bien. Ah, no. Pues vale. No se aparecen los pies cuando los utilizamos. Mola. Entonces no hay que acumularlos. Por suerte. Ahí está. A ver si estos le sirven. Esperemos que sí. ¿Te pones modelo que son? No, piernas de madera. No pone ni modelo ni pone nada. Entonces, ¿cómo sabe que esas no eran las que le valían? ¿Por algún motivo en especial? Me molaría si te dijera por qué no le sirven, ¿no? No sé. O sea, en plan... No, este tipo de madera no necesitamos o... Yo que sé. Algo. A lo mejor te dice de que está hecho, puede ser. Y no lo he leído bien, o no me acuerdo. Pues si se estrella contra la puerta, retrocede y entra, ¿sabes? Es un poco como inútil. A ver si estas te van bien. Tochin. Son grises. Aquí tiene sus pies, Oscar. Espero no haberme equivocado. Esos pies no me van bien. ¿Qué coño? ¿Y qué te pasa con los pies, idiota? A ver, vamos a hablar con él. Soy yo otra vez. ¿Puedo molestarle? Ah, que sí. Oscar. Sí, ¿qué? Buenos días. Soy yo otra vez. En mi situación no podría esperar un placer mayor. Vale. Vamos a hablarle de la fabricación. Otra vez. Tengo problemas con la consola general. Su tarjeta no se hace suficiente para hacerla funcionar. Por lo que yo sé, esta consola no tiene ningún tipo de problema. Bueno. Entonces igual me olvidé de hacer algo. Seguramente. Confía en usted que... Olvidé de hacer algo. Es usted un robot bastante extraño. A ver. Un autómata, por favor. Robot no autómata. Perdóneme. No era mi intención ofenderle. Los autómatas contamos con un alma. No sé si me entiende. ¿Y qué nos faltará? Entiendo. Para que las piernas no sean las correctas. Tengo mis dudas ahora, ¿eh? Por muy raro que pueda parecer, me da la sensación de que es usted el único que me... Lo dudo mucho que... ¿Por qué dice eso? A ver. ¿A qué puede servir un autómata sin piernas? Quisiera yo saber. Hostia, pero tengo mis dudas, ¿eh? Lo de la... Oscar, tengo mis dudas de lo de las piernas ahora. Estoy por cortar y... Y intentar mirar un poco a ver si consigo descifrar qué es lo que le pasa a las piernas. Porque tampoco quiero haceros perder el tiempo. Yo creo que voy a hacer eso. Voy a cortar y a ver si descubro un poco lo que hay que hacer. Así que ahora vengo. Vale, en principio creo que es este el color que debo utilizar. El amarillo, pero diría... Ahí está. Vale, ahora se ve... Se ve una cinemática diferente, así que debe ser... Debe ser la buena. Ahí está. Ahora veremos la cinemática buena. Se me mola, pues es como una bestruz. Está guay. Mira el color. Coge la madera que toque. Está guapo el sistema. Ahora sí que te enseñan bien el proceso. También... Bueno, al final le tengo mirado en la guía, ¿eh? Porque no tenía narices de hacerlo. Y ahora, en principio, vamos a ir a... Vamos a ir a otro lado también. Vamos a ir a otro lado, que tenemos que hacer una cosa. Que no hicimos en el anterior episodio y fue problema mío. Bueno, fallo mío más que problema. Que no mire lo suficientemente bien. Venga, por Dios. Pero ¿por qué no corres, hija mía? Bendito. Vale. A ver. Lo que digo. Estas piernas sí que son. Porque hay pistola cinemática esta, que es un poquito diferente a la normal. Así que yo creo que es bastante... Vamos. Bastante esclarecedor. De que es la buena, las piernas. Así que vamos a pillarla. Sí, señor. Y lo que digo. Bueno, volveremos a donde estaba Mombo en el desván. Pues si os acordáis, me dijo que... Bueno, nos dijo que quería un... Un dibujo de un mamut. Así que vamos a intentar ir a por él. A por el dibujo del mamut. A ver si lo conseguimos. Que si hubiéramos explorado un poquito mejor, lo hubiéramos encontrado seguramente. Así que, como digo, fallo mío. Pero bueno. Vámonos para adentro. Y ahora creo que sí, Oscar. Tenemos tus piernas. Ahí está. Se la damos. Y a ver qué nos dice el amigo. Toma, Oscar. Aquí tienen sus pies, Oscar. Espero no haberme equivocado. Ha conseguido fabricar los modelos XZ 2005 B, Kate Walker. Ya ves. Putos ambos. Z3PO. Impostor. Y se las coloca ahí. Yo pensé que era, no sé, por el tema del color que tiene. Que es así como grisáceo. Pues no sé. Yo tenía en mente que a lo mejor era la madera gris. Pero no. Aunque supongo que realmente deberían estar hechos como de metal, ¿no? No sé. No sé muy bien. Pero bueno. Aprecio una auténtica sensación de mi vida. Supongo que las piernas no están importantes. Le quedan muy bien. Es muy amable, Kate Walker. Me da mucha pena tener que despedirme de usted. Sí, los cojones estás a despedir. Tengo que acudir a la locomotora. El tren sale enseguida. No creo que salgas en mí. Así que vamos a hacer primero lo que tenemos que hacer. Que si no, no podemos ir a ningún lado. Madre mía, qué mal hecho el fondo. Dios mío. Lo ponen ahí con todo el difuminado del haber, ¿no? Pero... Claro, cuando pasas tú no abres la puerta, creo, ¿no? Simplemente hace... Y se cambia la escena, ¿puede ser? Ahí está. Claro, pero lo ves como la abre a Oscar y se ve fatal. Pero bueno, es un buen detalle que te lo pongan así, digamos. Que se vea... O sea, que se vea cómo abre la puerta y tal. Que no desaparezca simplemente. Que eso queda muy feo en los juegos. Y pasa muchas veces. Como digo, vamos a ir a donde estaba Momo. Que tenemos... Tenemos una cuenta pendiente con él. Que es darle ese dibujito de mamut. Así que vamos a intentar conseguírselo. Si no me equivoco, donde estaba Momo era en el cruce este hacia la derecha. Creo que era aquí. Porque nosotros venimos desde aquí abajo. Así que creo que era a la derecha porque fue el primero que entramos. Puede ser que sí. Sí, era por aquí, por el lado, vamos. Ahí está. Creo que podríamos subir ahora. Arriba, aquí. Bien, pues vámonos. En principio... Debería ser aquí donde conseguimos el dibujo. Sigo con mis dudas, pero yo creo que debería ser aquí. Si he leído bien, era cerca de aquí. ¿Veis aquí que hay un mamut? Esto no lo clicamos anteriormente. Hans, 1932. Como veis, dijo que Hans sí que sabía dibujar mamuts. Y lo que tenemos que hacer es hacer... Bueno, dibujar el relieve. Lo típico que se hace... Bueno, yo al menos lo hacía de pequeño. Cogía una moneda, la ponía debajo de un folio y hacía... Eso, simplemente rayaba el papel y se... Bueno, pues se marca el contorno, digamos, las... Bueno, los rebordes estos más... Más... Bueno, los rebordes, vamos. No sé qué quería decir, la verdad, pero los rebordes. Así que en principio ahora tenemos un dibujito muy chulo, muy molongui. Que yo creo que le va a gustar a Hans. ¿Dónde está el papel? ¿Se lo podemos dar? Mamu, tengo otra cosa que preguntarte. No, no tengo nada que preguntarle. ¿Dónde está el folio? No, no, ¿dónde está el folio? ¿Por qué lo hemos perdido? ¿Lo hemos dejado por ahí tirado y no lo he visto? ¿Por qué me ha desaparecido el folio? Ah, vale. Uf, lo tengo aquí, vale, vale. Menos mal, vale, vale. Lo tengo en la parte de papeles, no en la de objetos. Menos mal. Me ha asustado bastante, eh. Digo, hostia, no jodas. Vale, se lo vamos a dar, ahora sí. Ahí está. Calco de mamut. Y se lo damos. Vamos. Pues menos mal que lo he leído, eh. Si no, me podría haber pasado bastante tiempo buscándolo, eso. Sé que a lo mejor es la mejor manera de hacerlo, pero... Así también es más ameno para vosotros que no tenéis que comeros media hora de mí buscando... ¿Dónde está el puñetero dibujante de Mamut? Gracias. Momo está contento. Ahora sigue a Momo. Uh, nos ha enseñado un secreto, eh. Momo enseña su secreto a Kate. Hmm. Mola. Pues vamos a descubrir su secreto. Se va por ahí corriendo. ¡Nieeeeh! Hmm. Pero yo creo que su secreto lo vamos a descubrir en el siguiente episodio, porque se nos ha hecho bastante largo este ya. Más de lo que quería. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis, podéis dejar un like. Si os está gustando la serie. A mí me está encantando. En el siguiente episodio veremos qué secreto esconde. Seguramente nos iremos ya con el tren también de Oscar. A ver hacia dónde nos lleva. Aunque yo tengo ya mis sospechas. Y nada más. Ya sabéis, comentad lo que digo. Que os está pareciendo la serie y todo eso. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Y adiós.